¡Suscríbete al canal! ¿En serio? ¡Qué amoroso! Y me puse a hablar en italiano porque como él es italiano y mi viejo es napolitano, entonces empecé a hablar en italiano, en italiano, en italiano. ¿Y lo conquistaste? No sé si lo conquisté, pero después me encontré con él y... ¿Qué sé yo? Hay un montón de actrices que... Ya sé. No hay nada decidido, hay un montón de actrices. Pero me encantaría. Me encantaría. Se ve una cosa fabulosa que pudieras trabajar con ese mejante director, por el amor de Dios. Pero lo encontré un tipo sencillo como los grandes. Sencillo, humilde, amoroso. Me mostró un video de la nieta, de la hija. ¡Qué amoroso! Hace años yo lo había visto en la casa de Diego Lerner, un chico de la Disney. Y estaba Sofía Coppola, me dijo, ¿dónde puedo comprar ropa acá? Y yo le dije, anda al regimiento de... A Barracas la mandé, Susana. ¿A comprar ropa? Ropa en una feria americana. Que se haga de abajo. ¿Pero cómo la vas a mandar Sofía Coppola? Porque así somos. Pero qué... Andá, coi, te vas enfrente. Julieta Ortega me dijo lo mismo. Pero vos estás loca. ¿Cómo le vas a decir? ¿Por qué no le dijiste que vaya a Alvear? Porque Alvear lo que hay es Alvear. Alvear tiene ella también, sí. Claro. Pero es muy seria para besti. Es muy... ¿Quién? Bueno, yo... ¡Gracias por ver el video!